Mis amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo ya extrañaba hacer otro vlog más en el canal. Discúlpenme, yo sé que he estado un poco desaparecida y es que después de la mudanza, mis amigos, ha sido un poco difícil para mí adaptarme al cambio porque la verdad es que todas nuestras cosas están en depósitos y hemos traído las cosas más básicas aquí. Nos tomó tiempo saber qué es lo que necesitamos como urgencia y lo demás dejarlo en el depósito. Así que ya estamos viviendo aquí en la casa de mis suegros. Estamos en la casita del frente de la casa de mis suegros. No sé cómo explicarles bien, pero ahorita les voy a enseñar para que ustedes tengan una idea. Vamos a vivir aquí por dos meses, eso es lo que nos han dicho. Nuestra casa ya se vendió, ya los nuevos dueños están viviendo ahí actualmente y nosotros vamos a tener las llaves de nuestra siguiente casa pues el primero de enero o el 31 de diciembre. No estoy tan segura, pero lo que sí sé es que dos meses vamos a estar aquí. Así que les voy a enseñar un poco cómo es que funciona esto porque muchos no saben dónde estamos viviendo y ahora les voy a enseñar. Ustedes ya saben que algunas veces yo he filmado vlogs aquí en las casas de mis suegros, así que muchos de ustedes conocen. Pero les voy a enseñar muy bien dónde está ubicada esta casita. Miren, si ven la parte de allá es la casa de mis suegros y en la parte de acá tienen su piscina. Ahí está Lucas jugando. Y en la parte de acá donde yo estoy filmando es como una casita pequeña. Por cierto, esta ventana está tapada. Les voy a explicar luego por qué, porque ahí es donde duerme Lucas. Y aquí en esta casita es donde nosotros vivimos. Aquí está la casita. Aquí estamos viviendo. Tiene dos cuartos, un baño. Y en la parte de acá está la cancha de tenis de ellos. Así que hay mucho espacio para que Lucas pueda jugar afuera. Pero no lo puedo dejar tanto tiempo afuera porque tengo la piscina al costado. Aunque la piscina está con rejas y con llave. Pero la cancha de tenis tiene una escalera. Entonces al bajar a mí me da miedo que Lucas ruede las escaleras. Por eso es que siempre cuando sale a jugar afuera lo hace con supervisión mía. Ok, cuando entramos de la puerta lo primero que vamos a ver es la sala. Es una sala muy pequeña y la verdad es que es muy cómoda y lo suficiente para mí y para Lucas y Hunter ya. Trabaja todo el día así que no está mucho tiempo con nosotros. El color de la alfombra me encanta. Es muy, muy bonita. Lucas acaba de meter a su carro. Lo siento. Y va de acuerdo a la alfombra. Va de acuerdo al color de esta colcha. Que la uso cada vez que vamos a echarnos a ver una película. En la parte del frente aquí está la televisión. Estábamos viendo Mickey Mouse. Y acá tenemos la vista para la cancha de tenis. A veces cuando Hunter juega aquí al frente con sus hermanos o con algunos amigos que trae. Lucas se para aquí y dice hola papá, hola papá. Y ve la pelota y se queda ahí un buen rato observando a su papá. En la parte de ahí alfrente la verdad es que es muy difícil de verlo pero en la parte del frente por allá no sé si ustedes ven arena. Allá es donde mis suegros tienen la cancha de voleibol. No sé si se puede apreciar. No, no se ve la net desde aquí pero allá la tienen. Y ahí alfrente es la casa de mis suegros otra vez para que tengan una idea de cómo está ubicado. Allá tengo al niño haciendo travesuras. Pero es que en la tarde él tiene su tiempo libre para salir y jugar y dejarlo libre. Solamente siempre tengo que estar pendiente de que no se me vaya la cancha de tenis. Y en la parte de acá tengo la recámara o el dormitorio y la verdad es que tengo cosas muy básicas. Aquí está la cama. Tengo una cómoda al costado con la máquina de sonido para que Lucas pueda descansar bien. Lucas, no tenemos la cuna de Lucas. Aquí es donde duerme Lucas. Lucas es el corral, como lo conocen algunos. Y ahí tiene peluches y sabanitas. Y en la parte de arriba, no sé si ven ahí arriba, tengo la cámara para que cuando Lucas toma siestas o duerme en la noche yo me voy a la casa de mi suegra y estoy con ella, vemos películas. O si tengo que salir, le dejo el celular a mi suegra para que lo observe. Ella observe mediante la cámara si Lucas despertó. Pero lo más básico aquí es la máquina de sonido y la camarita y el corralito. Y nosotros descansamos aquí. En la parte de acá sí mantuve esta cómoda donde guardo toda la ropa de Lucas. Y en la parte de acá tengo el baño. La verdad que aún... Lucas ha movido la... La verdad es que me tengo que acomodar al espacio que tengo. El espacio es pequeño, pero mientras se mantenga todo en orden y todo en su lugar sí se puede. Aquí tengo mis dos canastas que usaba... Las tenía en mi closet anteriormente y tengo uno para ropa de color, ropa blanca. Aquí está la cómoda donde tenemos todas nuestras cosas para el aseo. La verdad es que aquí adentro yo guardo mi ropa. Todo está doblado. Ya no uso más ganchos, mis amigos. Y en la parte de aquí está el inodoro y en la parte ya está la ducha. La ducha sí es un poco grande y a mí me gusta tomar ducha con Lucas. Lucas ya no se baña en una tina, sino que se está acostumbrando a bañar en la ducha. Miren, es bien grande. Y así es, mis amigos. Así que este es el espacio. Miren el suelo. Lucas ha dejado libros tirados por aquí. Ahorita lo voy a hacer limpiar. Pero bueno, mis amigos, eso es todo. Aquí tengo más juguetes tirados porque ustedes saben cómo es un lugar pequeño. Lucas va a tener siempre cositas tiradas y yo lo ordeno ya más tarde. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Vamos a tomar agua, ¿ya? Y así es, amigos. Este es el lugar donde nosotros estamos viviendo actualmente. Y yo sé que dejé de hacer videos como por dos semanas o una semana y media. Y he recibido muchos mensajes de ustedes solicitándome los videos, de que me extrañan y preguntándome dónde estoy, que cómo estoy. Y la verdad, cada vez que leía sus mensajes me hacía sentir tan bien y mantiene en vivo ese deseo de seguir vloggando. La verdad es que yo no voy a parar, pero si paré es porque estuve adaptándome al cambio. Ustedes saben de que antes de que yo me mude, una o dos semanas antes, yo había empezado a trabajar y la verdad es que me estaba adaptando a todo eso. Pero lo más importante, mis amigos, es que aquí estoy. Esta sala, como ustedes vieron, no tiene nada de cortinas, todas las ventanas están abiertas, así que la luz del día le da fuerte. Así que si voy a hacer mis vlogs van a ser así con una luz súper fuerte en mi rostro, pero vamos a tratar de acomodarnos. Les cuento que el día de hoy decidí vloggear porque el día de hoy es el cumpleaños de mi mejor amiga. Así que, nada, solamente aproveché y dije, voy a coger la cámara y es tiempo de contarles a todos ustedes lo que está pasando. Y nada, voy a ver si vloggeo un poquito el cumpleaños de mi amiga. En la noche tenemos una cena, así que vamos a ir como cinco parejas a encontrarnos con ella. El otro día, el sábado pasado, ya le hicimos una fiesta sorpresa y el día de hoy estamos yendo a cenar con ella a un restaurante que es muy bonito y voy a ir a ver dónde está Lucas. Ven. Ven. Se va a llegar el agua. Ven. Ven. El gente ya está en camino, va a llegar y a listarse y ya estoy lista. Solamente estoy cuidando a Lucas. Mi suegra lo va a cuidar a Lucas hasta que lo ponga a dormir. A las cinco y media le dejo a ella y después estoy que... Observo a Lucas porque Lucas está en el jardín y el agua ya se prendió. Ok. Entonces, mi plan es ir a la tienda para comprarle uno de esos globos con Helio para que diga feliz cumpleaños y tengo que ir a comprar... Ya tengo como unos pequeños regalitos para darle para obsequiarle pero quiero comprar una bolsa súper bonita y una tarjeta para incluir en la bolsa y eso es lo que me falta así que voy a terminar de hacer esto. Voy a dejar a Lucas con Hunter y ustedes van a acompañar a terminar de hacer lo que me falta y después nos vamos a cenar. mis amigos ya se está oscureciendo un poco pero les quiero enseñar lo que compré en Target porque olvidé sacar la cámara en Target así que miren encontré esta bolsita súper bonita es una bolsita blanca con brillos de... es como dorado rosa y con este color de lacito y me encantó y encontré una tarjeta también que dice you are my shiro como eres mi sister héroe como eres mi hermana héroe algo así y dice cosas muy bonitas adentro que no les quiero leer porque esto es personal para ella y le compré le compré este de acá a ella le encantan los takis y encontré esto para poner dentro de la bolsa es como el papel de seda blanco y encontré estos que son humectantes para labios son mis favoritos tienen sabor de sandía riquísimo entonces ahorita que estamos nosotros en otoño entrando en invierno aquí la piel y los labios se resecan muy rápidos así que esto le va a venir súper bien a ella y le estoy regalando estos que son mis favoritos que los venden en Target y también voy a agregar que no les había enseñado son unos leggings que le compré a ella que son mis leggings favoritos y lo pedí en Amazon ella le pedí otro color al que yo me pedí y algo más que a ella le encanta coleccionar que son las tazas y encontré una taza que a ella le va a encantar porque ella ama el show Friends y miren esto que encontré Friends Forever y por dentro es rojo y tiene el diseño del show que le encanta y va muy bonito porque se acerca la navidad y esto es blanco y rojo así que estoy seguro que le va a encantar y ahorita me vine ya estoy aquí en la tienda de que dicen Paris City la ciudad de la fiesta es una tienda llamada así para entrar y comprar globos globos con helio espero que tengan que me lo puedan dar ahora porque ya en una media hora tengo que irme al restaurante porque ahí nos vamos a encontrar todos y les quería comentar estoy parqueada parqué mi carro aquí y parqué frente a un auto y me siento rara viendo el frente porque ustedes van a darse cuenta porque les voy a enseñar ok ok estoy parqueada frente a este auto siento que me están viendo pero son dos almohadas que han puesto en sus dos asientos no y sin mentirles siento que me están observando me siento rara me siento observada así que voy a poner todo esto acá voy a comprar primero el globo después vengo y meto todo en la bolsa y lo voy a arreglar bonito para que ella lo reciba así bonito como un regalo y necesito llegar mi cámara mi celular bueno tengo que ir volando happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Andrea happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you a las mañanitas que cantaba en el jardín o las muchachas bonitas se las cantamos así descierta bella despierta mira que ya apareció y al lugar cariño santa la luna ya se metió ¡Woo! Gracias a ustedes también Para celebrar el cumpleaños de mi amiga Andrea Y el día de hoy estamos en camino a Payson otra vez Y vamos a ir para celebrar Thanksgiving con nuestra abuelita Porque ella, como saben, ella vive sola Y nosotros tenemos que ir a acompañarla en este feriado Porque cuando una persona vive sola y pasa el feriado sola Pues es un poco triste Entonces estamos llevando a Lucas Ella ama mucho a Lucas Y vamos a pasar nuestro día allá en Payson Y esta mañana tomamos desayuno en casa Ya son como 10 y media Y para llenar la barriga y aguantar dos horas de viaje Hemos comprado Jack and Box Sandwiches, nuggets y papas Y nuestro plan fue que Hunter se fue a trabajar como a las 8 de la mañana Y yo tuve que manejar el auto como a las 10 de la mañana Ir a recogerlo a su oficina Para recogerlo y después ir juntos a Payson Así que yo manejé mi auto Y Hunter tuvo que dejar su auto en un parking lot Todo el día Y cuando volvamos de Payson yo lo voy a dejar en ese lugar Para que él recoja su camioneta Y yo siga manejando el mío hasta la casa Así, eso fue lo que hicimos Ahorita Hunter estuvo aquí Pero ahorita estamos llenando gas al auto Porque estoy con medio tanque de gasolina Y cada vez que vamos a Payson Pues sí, gastamos todo un tanque completo Y de vuelta Así que con el medio tanque no vamos a llegar Tenemos que llenarlo Y eso es mis amigos Espero que disfruten hoy del video Estoy llevando la camita de Lucas Porque llegamos justamente a las 12 del mediodía Y es cuando Lucas toma su siesta No sé si lo voy a tomar Porque es una nueva casa ¿Tienes unos dólares? No, no me doy No, no me doy Déjame ver No creo que lo que sea Aquí tengo Oh sí, tengo algunos Tenemos monedas También ¿Qué les estaba contando? Que estoy llevando la camita de Lucas Estoy llevando su pañalera con varias cosas Un cambio de outfit para él Porque nunca sabe si se va a mojar el bolito O el pantaloncito Estoy llevando mi cartera con mi laptop Y mis celulares Porque necesito hacer unas llamadas allá Cuando llegamos Necesito completar unas reuniones ¿Y qué más estoy llevando? Lucas también siempre Es bueno traerle con su ¿Cómo se llama? Su colchita Porque así se siente cómodo Imagínense dos horas sentado en ese car seat A Lucas se vuelve loco No le gusta el car seat Y le traje también su conejito Se siente a gusto abrazándolo Y nada Vamos a empezar ahorita ahí Ahí está Hunter Ya vino Y van a ser dos horas de viaje Como vieron en un video anterior Que ya habíamos ido a Payson Pero esto va a ser como un poco Solamente filmando Cómo va a ser nuestro viaje en la carretera No va a ser tanto explicándoles cómo es Payson Porque ya les conté en el video anterior Y espero que disfruten el video Así que vamos a empezar No se suelma 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 ¡Suscríbete al canal! Yo vine a comprar unas flores y una tarjeta para nuestra abuelita Y bueno, creo que eso es todo Y ahí también me regreso a pagar al Tokio porque Lucas no aguanta más el car seat Así que solo creo que esto de acá voy a comprar esta tarjeta y este de acá Le gustan las flores moradas, así que eso elegí Está listo, está listo, está listo, está listo Y tengo un chequeque que está listo Todo lo demás que está listo está listo Sí, tiene que estar listo Así que tiene que estar listo ¿Ves esa barra? Sí, y ya está listo Está listo, ¿no? Miren todo lo que nos preparó por Thanksgiving Tenemos pavo Este es un pie de manzana Y aquí esto es cranberry ¿Cómo se llama esto, ve? Cranberry Cranberry Pule de cranberry es dulce para poner Cranberry sauce Sí, cranberry sauce La verdad es que no conozco muy bien todavía los platos de Thanksgiving Pero siempre es rico Mmm, es muy bueno ¿Dónde pongo el cranberry sauce? ¿En top de qué? ¡Ah! where ever you want Some people do it on the bread Do you have bread? Some people don't like it though So maybe try a little piece ¿Cranberry? I love it No, it's not real sweet It goes with meat It goes with white meat The jello was not sweet Y don't eat it by yourself Yeah, you eat it Some people heat up, like a bread And they eat on the bread Some people mix it with the stuffing Oh look it Like jelly Yup Oh my goodness este va a ser mi plato pavo con puré de gravy y esto de acá es que es pan encebollado algo así me digo y esto son salsas dulces que después lo voy a comer pero aquí luca ya está con el pijama y está tomando su leche antes de subir al auto son las 7 de la noche así que lo estoy alistando ya para que si quiere empieza a dormir en el auto ¿tienes sueño ya? toma la leche tienes que estar echado échate ya, échate, échate, sube, sube así tiene que estar echadito ya está si quieres hacerlo en este video, puedes ponerlo en la naturaleza ¿Puedo decir mammy? Mammy. Ay. Ay. Ok, say bye bye garbage. Say bye bye. I love you mammy. I love you guys too. Happy early Thanksgiving. Yes, thank you baby. I love you. I love you before Christmas. I feel sorry for your mama because she doesn't get to see you in here but we'll do our best with you. Yeah. We'll try to make it up somehow. Yeah. Love you. Hey, how'd you go, how'd you go? Be real careful guys. Yes. Hey. It might look weird, just shoot them. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart be bitter. Maybe you taste different. You never feel different. Maybe you're fasting to drink. Maybe you may drink some wine, but you want it to be sick and sound about you.